Melody se puso cortineros de arete Y digo, ¿cómo se llama? Sí, ¿no? Los ganchitos con los que Puedes la cortina Se los puso de aretes Y de pulseras Me da ayuda Así era Ahora este No sé ¿Estás jugando clasificatoria o qué estás jugando? ¿Ya vas a acabar? Sí, clasificatoria Sí, pues ya voy a perder Creo A ver, vamos a traer tu directo Ah, ya sale el directo Hace dos horas Dos horas treinta y seis Hice tres horas de directo Muy bien My name is chiqui Chiqui, chiqui, chiqui My name is lala A ver, ¿dónde estás? Y estás No te escucho Aquí No No me escuchas No sé Déjame Quito El directo no se escucha mi voz De aquí abajo Vamos ahí Abajo Turnip Espérame A ver si te digo Sí, está bien No No Entonces Te escuchas Pero te escuchas Bien bajito Sí Chica lo del micrófono A ver si se puede Sí, creo que bajé el volumen Distresante es esto, eh Sí, se escucha muy bajito Muy, muy bajito Sí Ves que bajé el volumen Según yo bajé el volumen Del juego Creo que sí Ahorita checo Ya apareció No Qué pendeja Se mató Sí Sí Me mató Por quedarme ahí Qué mal Ya Me morí Ya diez Veces Corran Las va a pescar Ese vato El silón Está bien furioso Sí Nada más porque no estoy ahí Sino yo te hubiera hecho un par Ay Ah, no me quiero Pues ahorita Ahorita corto el directo Y le moví a lo que le había movido Y me dices Sí, porque te escuchas Me escucho yo también bien bajo, eh No No No, ahí viene ese vato No, me pescó Ah Lo mató Ah No dije nada No dije nada Lo dejé a medio Por lo mismo Me mató Ya sé lo que vas a decir No, no, mira Estoy viendo el chat Ayuda Ayuda Fíjate de cosas No doy primero Me pueden ayudar por evento, por favor Me agreguen a Whatsapp ¿Qué decías? Raza ¿Qué es esta mamada? Panocha rosadita Y ahí está el número Jugosa No, no Para nada Solamente que me da mucha risa Ayuda, ayuda, ayuda Like Doy rosa por ayuda Agreguen Hola Busco dúo para el ranking Clásico y Coliseo Que sea fiel Que sea fiel En un juego Es importante Porque a veces Te dejas morir Coño Sí, claro No, voy a morir Me morí No, ataquen el Lord Ten corto El Lord Lo perdieron El Lord Maldita sea Casi lo lográbamos Y lo perdieron Y ahí ves A huevo A huevo ¿Cómo no? Ah, no irá Fue a atacarlos Bueno, eso ya Me da un Un poco de dolor No, no, no No, no Del otro equipo Sí Y el Gotot Caca El Cacotas Ese sí Está bueno También Fíjate Y ya Los demás Nah Vamos a ver X-Zone X-Zone Ataquen al Lord No, Tavo está en su casa ¿Dónde está el Tavo? Creo que está jugando Y el Rami ¿Quién sabe qué está haciendo? Mañana no me voy a conectar Ni el viernes Ni el cita Ni el ¿Por qué? Me toca trabajar ¿Por qué? Jueves Y el sábado y jueves Y el sábado y domingo Voy a estar trabajando Y jueves Tengo Unas cosas Tendientes Para la casa Y para O sea No voy a Prefierce el güey Ya mero Ya mero Muere Oh no Mi laje aumentó Sí Voy a esperar A que entre Si Era No es bueno Ay no mames Sí Ya soy épico Cuatro Uh Genial Remontada épica 7-2 Y fui oro Esperaba un bronce Porque me morí once veces Genial Oye Deja Les doy like A todos Porque lo hicieron Muy bien Sí Lo lograron Sí A ver A ver Ay estoy en vivo Déjalo quito ¿Cómo lo quito? ¿Vas a cerrar con otra cuenta? Listo No No, no, no Solo voy a mover Ay Espera Es que me llegó algo ¿Qué onda King Al chile? No me lo voy a pelar Buenas, buenas ¿Qué onda carnalito? ¿Cómo estás? Es el que te dijo que quería jugar contigo ¿No? King ¿Qué opel? No sé ¿No es? ¿Cómo se llama? ¿Qué onda carnalito? Vamos a jugar una Una partidita de De Mobile Legends ¿A quién güey? Yo a mi tío Lo operaron ¿Un tío? Ah, no lo conoces Un hermano de mi mamá Pero Oye Todos se están muriendo aquí Todos los que nos rodean Se están muriendo Y luego de repente Llegó mi tía Y nos dijo Ay Es que Su tío se cayó De no sé dónde Y está en el hospital Y lo van a operar Y yo de que ¿Qué? Justo cuando todos Están muriendo Dije No manches Simón Si te agrego Nada más Pásame tu ID Y ando sin familia A ver Twitch Listo Voy a mover Lo que te dije Que le había movido Era en Iniciar stream Multifuegos Siguiente ¿La contraseña cuál es? No te creas Ah, ya ves que Tiene un problema Con las contraseñas Ya la arreglé Sí, te agrego Sí, pásame tu ID Sí Melanie ¿Se puede agregar Con el Con el puro Nick? Melanie ¿Se dice ahí? Melanie A ver si te escucho ya volví me escuchas te estaba preguntando que si se puede agregar con el puro ni con el nick nick perdón si te escucho me escuchas a ver déjame si te escucho javi me escuchas aunque contesta me cajo espérame iba a en transmitir establecer transmisión y en así no espérale ya creo que ya lo arreglé y ahora voy a iniciar la transmisión y yo pedo y yo pedo tweets listo estoy lista dame chancita nada más listo javi le voy a dar seguido aquí en yo pedo si estoy entrando es para que se va a unir a nosotros y el tabo también está disponible tabo puedes jugar para hacer cuatro a ver si no hay pedo es clasificatoria verdad hay una diferencia de rango entre tu amigo y tú si formas de equipo ingresa al pozo de aparejamiento de rango que rango son que rango son yo soy maestro de que y ella es épico épico ah vamos a jugar clasica pero vamos a jugar clasica ok bueno vamos a jugar clasica para que jueguen todos eeeh king coppet y quien es tu voz a ver si quiere estoy invitando no no quiso tabo ok pero faltas tu melanie donde estas y yo no te veo a ti ya estoy conectada no te veo en que cuenta estas en la mia donde estas melanie mandame no lo se no te aparezco 218 mb ay mira carlos si tienes razón tengo un chelaco pero esta topa el celular asi que ni modo no te encuentro como no me vas a encontrar bueno dame un minuto creo que es en social y es en bros melanie andale melanie ay no puede ser mi bro carlos ahi voy melanie listo espera dame un momento ok respira uy es que no me sales como quieres que lo haga te estoy buscando carajo me estas buscando por mi nombre ah pues si llamas gorila que pendeja a ver pues si gorila ok buscar nombre buscar nombre te encontré conectado déjate pongo ok ah si te llevo mi mensaje seguir porque me habias de seguido animala bueno ahora invítame me habias si porque me imagino que si porque me sabias de seguir no o si no no tu no me seguias a mi entonces tu no me seguias a mi no yo a ti aquí si porque aquí me sales te encontre no se ya con que mi cuenta de twitch no queria salir en twitch literal me decía esta cuenta no existe yo que y luego que tengo en el celular claro que ah fue derrot este vato yo voy a ir tirador tiradora eh tirador apoyo combatiente tirador me voy que me voy tanque me voy franco mmm pues ve lo que quieras sin ropa con lo que te sientas cómodo si el que invitaste este rubo a tu personaje como cuando los invitas y te agarran los huevos digo la pata si ya de nada si pues no pero va a jugar jungla si lo sabes usar claro mira va jungla esta lista voy contigo no voy arriba estoy lista si vamos a oro no vi cual era la de oro mira estos son quienes que son confidentes los huevos los de abajo no esta beatriz johnson y el otro quería arreglar eso yo voy a poner a rami a ti y a carlos de bros perdón no me dejaste algún momento tendremos tiempo para hacer eso si discúlpame siente 28 megabytes mucho lag vamos a darle a plástalos todas las tropas me gané se me arrepio yo pero no iniciaste justamente no inicié justamente justamente si nada en esto es justo sabes te saco del círculo para matarte no sé si lo notaste un acierto una muerte creo que es este payajo todo yo también ya voy a morir quien lo diría que pasó mira eso no se fue por vida hace payajo todo y ahora sí tengo que irme ah bueno déjale le pego sí le pegué no no aguantas no todavía te tocan y te van a matar mi nombre es Chiki porque usted lo pidió ya me fui vuelve más rápido que puedo ya que sí llego Javi aguanta quiero que corrí lo más rápido ya vete por vida hasta allá ah no te lo alcancé quita yo quiero que cargue mi celular tengo 35% de pila pero con eso puedo poner una oportunidad yo 54 creo que es el cargador listo sí ya está cargando bueno es hora de matar gente me siento bien porque nuestro equipo fue el que asesinó a la tortura una muerte ya Joto pudiste haber matado no ya me voy porque no tengo no te iba a matar a ti por eso te lo quité de encima mira y quiere matarte aún así corre corre carajo corre ay no estoy diciendo que te lo quité de encima es un tanque va a durar muchísimo y tiene una habilidad que le pone escudo mira hombre no no hay que irnos por las kills hay que usar la estrategia esperar un poco esperar el momento justo sí sí el último me mató tenía bueno no tenía mucha vida pero tienes la habilidad que le da como que un escudo y entonces es como si se le subiera la vida y no puedo matarlo no sé dónde está la puta ay se lo querías quitar ya sé no 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 te quito tu personaje me lagueo ah no ah no mierda nos hicieron mierdita nos están haciendo mierda la verdad ya sé mira y todavía se burla de nosotros ¿qué crees que vamos a hacer Melani? porque si digamos así nos van a matar muchas más veces aguantar aguantar tranquilo viene D-Roth no mami porque ella bajó un vergazo bueno nada pues sí vete ya vete ya pero creo que nada más deberíamos de estar haciendo esto porque deberíamos de sacrificar la torre no si aguantamos pienso que en algún momento vendrán los refuerzos aguantamos porque viene el carrito y te van a matar sí ya me mató estabas matando el monstruito mientras yo defendía la torre de verdad tienes que tanquearme ya maté a uno maté a D-Roth de hecho no sé dónde está mi jungla no sé dónde está tu jungla está muerto ahí está muerto no sé quién se murió ahorita entonces ni de pedo verdad no le ganamos ni de pedo ni de pedo evita ahí viene estoy corriendo de las balas porque me van a matar ahí voy para allá no tengo suficiente aguante ya está sola si la matamos si ya la vi ya lo vi ¿dónde estás? fui por vida fui por vida de volada ya regresé no hemos tumbado no hemos tumbado torre repente vámonos a meter aquí ya ni torre tenemos me estoy mejorando con esta puñeta eres un crack es algo difícil cuando los tiradores te cosen a verga no ya me mataron debió haber elegido tirador no sé ¿qué pedo con ese tiro se divierte muriendo secretán bueno mínimo alguien se divierte por un poquito de vida me voy adiós me largo en serio no me puedo ir sin que mate a nadie ¿qué estoy haciendo? mira mató a alguien wow ya sé de verdad merece una medallita ya se pide su alma ¿qué está pasando aquí? ay se atravesó el maldito tanque de miércoles vete de ahí vete te mataron no no ¿verdad? yo soy tanque yo puedo morir vale verga no 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 puede ser que también lo mató sí este sí valió verga ayúdale ¿qué crees que estoy haciendo? pero no sé qué se imagina que soy no soy un tanque no puedo protegerlo no tengo técnicas no tengo poderes no tengo nada what the fuck esta madre ya se va a caer y no tengo técnicas ni habilidades para ayudar no puta madre me caga a perder estoy descubriendo que me caga a perder no no imagino a alguien que le cague ganar imagínate le gané mierda es en serio no quería ganar no carajo no péscalas tú tú a esas las puedes matar si las arrimas a la torre es todo y se acabó es todo javi ya la maté esa no la vas no la vas a hacer pero casi lo logré ahí viene el pinche carrito aguas tú es muerta anda dándose de vuelta es el puñete yo creo que está un poquito difícil la verga en qué momento mataron al lord que ganemos hace un momentito chingue ¿por qué no vas de correr si eres un verdadero no me fui me metí en medio de todos la cagué no ya valió verga no puedo ni siquiera matar a estos vatos no sí ya ya valió verga sí güey me puso ¿qué significa Sims Good? bueno muy bien no me gusta esto sí me doy cuenta a mí tampoco me gusta mucho esto pero pues bueno a veces se pierde a veces se gana a mí no entiende sí yo les voy a dar un like para que me siguen echando ganas a la próxima ya dijo está muy bien ay quiero un pastel conste tú quien ya ya dijo ella que vamos a comer un pastel no son rivales el vato dije que quiero un pastel qué hijo de puta ya no sé un vatillo ¿quién? ¿le invito al otro? ¿sí va? va sí sí obvio claro no sí tan mala es argentino es argentino ándale dale entrar porque no tengo pila 31 minutos con esto cumple las 3 horas carlos hoy trabajo porque no tienes pila porque no tienes tu celular conectado al cargador el vato usa dir voy a agarrar tirador voy a agarrar tirador bueno quien usa derrot quien usa derrot entonces voy a agarrar un tirador pues no lo uso muy bien yo no voy a decir nada yo no voy a decir nada solamente voy a ver mi manita y voy a decir hola manita ¿cómo estás? y voy a agarrar tirador a ver ay lo seguí por accidente ay me tropecé que está jugando ya dice úsalo tú yo tengo 7 partidas con derrot no no te preocupes sí de hecho si juegas mejor que yo jugaste mejor que Javi es drama aparte yo solo molesto por molestar no es en serio voy a ser un tirador y me da igual que diga no es en serio nada de lo que digo no no yo voy a ser tirador no no yo voy a ser tirador no sé otra cosa eso yo no voy a ser este derrot agarralo si quieres no pasa nada yo voy a ir a cagarla a cagarla duro y duro no no duro duro no me digas no me digas que agarraste agarraste combatiente bueno está bien ándale no hay pedo eh Melanie ¿por dónde vas? sí ya me di cuenta no tenemos jungla pero yo nunca entendí por qué por qué pilar ese de jungla o sea sí lo entiendo que lo utilicen y todo pero nunca me ha dado ventaja la verdad o bueno no lo sé usar que es diferente ¿qué? no lo sé usar creo sí vamos con todo quiero muchas kills no no quiero que nos maten muchas veces quiero que nosotros matemos muchas veces sí ah claro mira vamos contra un Balmoth un Audet un Slug Beatrice y un Tauro no dio tiempo para cambiar sí nada no pasa nada jaló jaló vamos a ver cómo nos va poder salvaje esa morra no es la que tiene mucha vida vamos para abajo ¿quién? la que trae de ah no ya sé quién es con eso no quizás se sube la vida en los arbustos yo tengo un gancho que se los pesca de la cola y los trae con eso también fui top número 8 es que yo hubiera ido tirador y tu tanque pero no quieres sí no siempre soy tanque la verdad soy buena siendo tanque pero no sé como que a veces quiero experiencias nuevas y más cuando voy clásica cuando voy clásica no me voy a lo seguro me arriesgo me quedo a estar volteando a ver al pinche monito a ver si sale ay sí lo voy a pescar pero sí fue ¿dónde estará su minotauro? hija de puta no lo alcancé vente para acá ¿es un minotauro o qué es un minotauro? no sé andar cagando el pinche no tengo maná deberías de ir por maná ah caray huele bien rico chorizo se me antojó un huevito con chorizo un queso con chorizo chale no tengo tiempo no tuve tiempo sí ya sé ay a mí también no a mí no se me antojó nada de eso se me antojó pero este bueno son tomatas aguas porque viene no una chorizada no tiene nada que ver con eso ¿dónde está el pinche Balmón? ahí lo vi ahí en el pasto no no a mí te lo sé tanto con una chorizada no seas pochina yo no como eso ni sé qué es qué es una chorizada yo no estaría yo no estaría tan segura que es una chorizada más polla perro esa es una chorizada un taco con chorizo para mí ya lo va a matar ya lo va a matar para muchas personas quizá no fíjate para muchas personas no o sea tiene diferentes contextos la palabra pues sí he escuchado a mi hermano decir cuando mata bien míramelo en chorizo si yo pienso lo mismo no sé por qué me imagino un taco con chorizo yo conozco muchas viejas que fueron en chorizadas sí no creo que tenga el mismo contexto ay me voy a morir no no burro no tengo lag pero ahí viene sac por atrás me mataron vete 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 no puedo tengo lag oye pues todas las torres todos se vinieron para acá así que deben de estar prácticamente a punto de ser destruidos del otro lado ¿no? ay tenemos una feca bien sí aún así creo que podemos ganar mira y hay tres corre 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 por favor salva la torrecita ay quité mi habilidad por accidente mierda mierda en chorizada sí te escucho te escucho perfectamente nada más que me estoy lagando ¿me escuchas Javi? ah no no me escucho ah es ya me salió de este gris y pensé que no me escuchabas ¿no? vamos a ayudarle con su tortuguita ya bien entonces necesito vida necesito que me dejes que me dejes de laggear sí yo también por dos bueno voy a regresar por vidita ya voy hecho verga solo llevamos dos kills creo que vamos a perder es que no no sé qué está pasando no siento que estén jugando bien estoy intentando no morir matar y hacer todo bien pero es un poquito difícil ouch muévete de ahí ese vato que esa mamada que si la pesco y si lo puedo pescar es el marciano caradeano para pegarle sí pero para qué solo perder tu tiempo es mejor evitarla porque si la acercas te pega y como que entre más tiempo estés ahí más daño te hace como la torre no vale verga vamos a usarla ay me mato oh 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 wey si todos están aquí donde están todos los demás de nosotros eso es lo que me preguntaba bueno primero que nada hágame el favor no me morí de de que esta pendeja de la vamos por otra línea te parece o nos quedamos aquí creo que llevamos un buen avance por la nuestra deberíamos persistir ahí mientras el otro tipo que que invitaste tumba torres por algún otro lado bueno pero voy a defender esta torre porque es la última la verdad la veo muy complicada mira ya con el simple hecho de tener una feca ya es más que suficiente para perder bueno más déjame limpio esto ven a mí por favor verdadero que dejaste no negarse todos se quieren rendir que les pasa no sé todos son todos necesitan una experiencia muere hijo de perra dónde vas tú pendejo y se fue sobre la pinche vieja otra loca ah ya ya salió no pero mira ya volvió ya se la feca vaya si como que hay que reportarla hay que reportarla ya cuando viene ya cuando no hay torres vete de ahí no casi la mato carajo no la pesqué ayúdame estúpida no ves que yo no puedo matar ni siquiera un pinche minion porque no le hago nada iba a tratar de tumbar mí pero creo que voy por la línea de arriba a ver qué pedo mira bien el pinche mariano caradeano ya me vio creo que se olió mis socios mariano caradeano todos entraron váyanse a la verga nada pues ni pedo mira el jungla ya viene nos va a ayudar yo fui por vida no si está muy cabrón no me gusta perder creo que creo que aquí dejamos el directo no me voy a la verga no mames no mames por favor no mames no mames voy a derrotar voy a derrotar el chile ya lo ocupo ya me cansé de perder ya me cansé de perder ya te cansaste de cederlo no ve y es que no nos pusimos de acuerdo porque ahorita dije no pues voy voy mao reporta a como se llama si a winniver a winniver no voy a volver a usar tanque en jungla si la verdad si no sabes bien la jungla está bien cabrón cualquier monito cualquier monito es un es un desmadre en realidad freya es buena jungla déjame decirte pero es que yo no sé usar ya acepté yo no sé yo no sé usar mucho jungla pero sí sé que no cualquiera puede ser jungla y aunque le pongas el de este de jungla de igual manera no es jungla si no es jungla Melanie nos va si sabe ir Helcurt que vaya Helcurt Helcurt es muy genial tiene un daño increíble dice que dice Melanie que sí que vayas Helcurt que no sé cual sea pero dije ah si sabes corrección dije si sabe ir Helcurt que vaya Helcurt sí porque un Helcurt que no sea Helcurt no nos va a servir pero elige primero que yo elige primero que yo pero no dice mi rol principal es jungla no sí que vaya Helcurt aunque no la arme sí no Helcurt es jungla que vaya que vaya Helcurt no es como que Melanie te vaya tienes que picarle listo no sí ajá no no te voy a decir nada no le pico listo y me castigo ay mira que hay un chorizo esto va a ser clipeado bueno chorizo y porque tengo 21 partidos en Helcurt pero tengo la coniflor bueno igual si los cegas igual no es función que comes no quieres jugar pues ándale entra tu chorizo está crudo entra voy a jugar una de paredes cocínalo sí está crudo oye Sara ya está de tu vuelo estás tan gorda estoy embarazada ay no es cierto me preguntó mi sobrina por qué esto es tan gorda y le dije estoy embarazada wow sí que se quedó como de que la cagué no solo estoy gorda que estás comiendo carajo no eso es algo qué es no no quiero no quiero estoy esperando a mi hermana va a entrar ok dije ok está bien te hago huevo ya voy no sé la pandemia de los despiadados embarazada ya espéralo tú porque esto está chichona esto está amamantando dice que va a ir ¿eh? ay no qué cruel ya escuché estos que estos clips van a salir de aquí tiene ocho años pero está más chichona que yo sí está chiquita ay no pero no sé qué tienen las niñas de ahora le dije que se estaba amamantando ay no qué cosas a ver dice que hay popol me imagino dile que no no prefiero que vaya el otro este el curto o bueno si se siente más cómodo con el popol pues que vaya el popol pues sí ¿verdad? pues sí sí ¿verdad? más vale un mono con el que te sientes como no no a ver de hecho ahorita lo estaba viendo decía y sí sí estaba bien comprobar donde salga un pito en los que tomen en directo me voy a quejar pero salió la mamastota de Leona veamos su historial es más interesante tiene bronce 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 tiene plata con Odette bronce MVP con D-Rod jugó contra mangos oye bueno sí sí tienes razón sí eso no me lo esperaba sí es drama es broma es broma es broma se murió diez veces es coliseo coliseo todos se murieron estoy viendo la mamastota de Leona pero bueno sí ya déjate invito ahí voy sí vi una buena ni nada pero tú no me lo voy a seguir pelando si no funciona si no funciona con Helcurt pues vamos ¿cómo se llama? ah Odette vas mago ¿entró Yuletua? ok estoy dentro va sí ya ya entró tengo 17 pila lo más te vale que no te salgas conecta el maldito cargador porque si te sales te reporto te reporto te voy a reportar cada que inicia jugar si viste todos los secuestros que ha estado yendo en en Monterrey sí de hecho Devani es prima de Bere la que está perdida sí Deja tú es hija única es muy muy triste a la morra no Devani su prima sí chale qué triste ajá esa me va la verdad no alguna teoría es hija única y no ya no voy a seguir hablando no quieren que les dé detalles voy remenso últimamente en las partidas no sí se perdió pues no sé no ni lo notamos yo dije este vato es como crack íbamos empezando sí o sea empezamos y él ya iba a ganar qué mal pedo es lo de es broma ay porque soy tacagona ya no tomes la chanta sí dale lisa si no 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 voy a hacer huevo sí voy a hacer huevo no sacó porque quiero sí es que mi hermano no le dio listo de tal palota la estilla a una se le olvidan las cosas y la otra es cagona mira qué triste no ella también es cagona está bien está bien muros voy a pollo entra ahora sí dale listo ya déjala jugar no mi hermano va a pollo o mago siempre se puso oscura se puso oscura mi pantalla se puso oscura mi pantalla se puso oscura mi pantalla yo voy que la que vas a ir lady pues ve mago ve aurora en la 400 ve jungla ok así y ella como si así dándome guau qué bonita ah no está pollo mago pero pero la jungla porque ¿quién va a ir en jungla? ah no ella está bonita el asesino link la persona desconocida está bien hay que saber nuestro mejor esfuerzo para no cargarle el peso uno cero bueno ya que escogiste ese apoyo eso quiere decir que me va a tanquear porque te vas a dar cuenta y espero me tanqueen bien y tanquear a Melania es difícil porque de repente se va para enfrente de ti ¿Hugo está guapo? a ver niña con las hormonas a flor de piel pues sí él me embarazó cha 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 eso creo de ahí también con el huevo ¿qué hiciste? apenas lo voy a hacer y va a terminar esa no obviamente después voy a grabar a tus dos hasta saqué la salsita y todo ¿quién está embrazada? yo ven pasar los dos huevos y ya empezó esto pinta que va a valer verga dos hectáreas el pitón sabe chocolate no mi malteado dije no lo sé Rick eso parece falso aquí está Amon la verdad no me gusta ¿por qué te vas Coto? tengo un tanque por aquí hola buenas ¿qué onda Tavo? eres el que nos faltaba no no tengo un tanque ¿cuál Tavo? ¿Tavo? ¿Ve tan ¿qué? ¿es en serio que apenas va llegando? estás en mid te están matando sí ya te moriste ya vi qué es lo que quiere hacer el estendejo ok ¿y si le va a funcionar si no corro? tienen mucha razón te lo voy a quitar sí ya corre por tu vida nos atacaron entre cuatro julia tiene y creo la sacó del juego sí yo sí tengo internet se desconectó hola 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 volvemos a ver si es clásica no te preocupes pues quédate en base bueno sí con tu fantasma no voy a poder destruir si tu rey va a estar muy cabrón poderme meter para eliminarlo ¿se fue el otro? ah mi hermana mi hermana tiene lag todavía no what the fuck what the fuck nigga casi me mata extraño y estoy transmitiendo si están viéndonos millones de personas no es cierto nadie me ve pero sí está en vivo quizá hay algún rarito viéndonos algún morboso que esté viendo yo soy la rarita yo soy la rarita si soy no se separa porque está africano no les puedo ganar no les puedo ganar no le puedo bajar nada la torre pero es muy difícil para mí por la ganada se nutre tu mona abandonó la partida puta madre no no ahora hay dos afk bueno matemos hagamos muchas kits de perdidos ya sé son las asoleadas es todo perrillo lady ya volviste no ya me sale que te estás reconectando quítame los pelos de acá abajo qué asco qué asco qué asco yo también ando bien muerto ya morí de nuevo es que el jungla es muy bueno también ya no es que me mata y nosotros parece que no tenemos jungla ahí anda ayudándome por este lado bueno ahorita ya tengo más espacio para matar a este hijo de perra pero el problema está en que el jungla se está cogiendo nuestro jungla es afk nuestro jungla es afk y mi hermana es afk wow todos es un trío de afk ah no son dos son dos mira hombre pinche jungla está con madre ay creo que eso es y que me matan corre perra mi hermana volvió no ya me mataron y se la cogieron vaya lo que no te pasa es la vida real qué triste pues decir vamos 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 a ver avientarles un abra cada hora Lesslie corto me mataron me mataron tan rápido que pasa ya ya llegó el jungla a apoyarlo bueno no si lo vi pero pues era muy difícil que les ganaran dos y aparte no ya ya que defiende aquí no sé dónde antes y aparte son dos afk no no creo que sea posible ahorita recuperar no mierda se mató y valimos el amor si mira que ya todas las skills se las debo a la jungla así que no es mi culpa yo no estoy jugando mal sino que vale verga algo verga voy a jugar a distancia vale verga voy a jugar a pura distancia que yo no me tiene problemas de andar atacando gente de andar matándolo y que no sé qué corre lady ya corre culetes para sanitas hermano eso es todo ya perdimos ese huevo ya perdimos acabas de llegar no la verdad es que ellos serían muy geniales pero pues sin jungla y sin mago mira mira sus calificaciones el asesino mató 13 y se murió dos veces el apoyo mató dos y se murió cero veces y tuvo 23 asistencias el asesino cinco kills cero muertes y seis asistencias el tanque tres 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 cero cinco combatiente ocho cero ocho la verdad sí jugaron muy bien contra tres cinco contra tres y dos mancos obviamente ya no vas a jugar javi ok te invito a otra clásica imitando ¿qué dice usted? ya me titlé vas a imitar al otro equipo porque no puedes te reportaron dos días ¿cuánto tiempo te dieron? no puedes jugar hasta el viernes que viene si acaso le dan ¿qué? no sé unos cuantos segundos 3 minutos wow 3 minutos hay que esperar 3 minutos saludos a los fans ya perdí el puro chorizo hola amigos y amigas saludos peludos desde el viernes no quiero no quiero ah el vato no quiza dice que se te dio ah dice que el aire arranca ah bueno ya no vamos a jugar con nosotros bueno está bien con cuidado King como quiera sígueme y te voy a decir como quieras ¿va? animo si ni como quiera di di ¿Me escuchas? No, nada, nada, está bien, está bien ¿Me hablas Javi? Dice que se va con su aprendiz ¡Ánimo perrillo, ánimo! Enséñale, enséñale Bueno, voy a dejar el celular cargando Solo hay que esperar unos dos minutos más o menos ¿Tengo o qué? No No, también me estresa ¿Qué? Pégale O sea, con tu pelo ¡Será ahí! Melody, ven Melody, ven Ven ¿No tienes una oliva para Natalia? No, quiero Y me suelte Ah, se le pegó el higuito No, nada, mi amor Damos un beso A ver, ¿cómo se hace una foto? ¿Para quién no? A ver la cara Ahorita va a seguir jugando Andas igual, Saray, nada más que no te asisto ¡Nátaly, ven! Ocho pesos Ocho pesos Ocho ¿Es que no te dan calor? Está soactuada, Natalén. ¡Voy a ver, Natalén! Me consideras mucho por... ...porque te no se hacen la juventud. ¡Ah, no! ¿Maquilla? ¿Más tienes píltora? ¿En una señora maquilla? ¿Está que decías? ¿Cómo, señora? Sí. Ella te maquilla, sí. Yo maquillo bonito. Yo pongo aquí, mira, aquí abajito el rubor. Dailo pone hasta acá, mira, Dailo pone hasta acá. Ya, ya esperé. Pues espere. Ya no te muevas, Natalía, porque te ves aquí. Pero, no te creas, pero te dejas. Dailo pinta hasta acá, para las cejas. Pues es que... Dailo pinta como moja. Dailo pinta, para las cejas. Ya, para invitarte. Javi, ¿volviste? Ah, ok. Melody, ven, 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 ven. Saluda a tus padres. ¿Cómo estás? Hola. Bien. ¿Tu mamá ya se bañó? Cochina. No. Dile que se bañe, dile bañate mamá. Hace calor. ¿Ya lo empiezo, Mel? ¿Ya lo empiezo, Mel? Ahorita me doli y yo, o sea, ya me suene. ¿Cómo es? Hola. No, yo la puse. Bueno, ya. Igual, muy bien. Adiós. Dímelo, di. Nada. Mira lo que me sirvió, hago esta huerta. Melani, yo creo que voy a dejar cargándose. ¿Estás ahí? Más grande, más. Yo me respiro de directo. Nos vemos otro día.